Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos. Mi nombre es Ivonne Encinas, los recibo con muchísimo gusto a nombre de Arqueología MX. En este, nuestro curso de iconografía prehispánica, que ya ha llegado el día de hoy a la quinta sesión. Y bueno, pues en un día tan especial, hablar de un descubrimiento fascinante de un lugar como Montalbán, pues qué maravilla. Nuestro ponente, el maestro Erick Chiquito Cortés, quien bueno, ya todos lo conocen, que ya ha estado en otros cursos con nosotros, esperamos siga participando nuevamente. Queda aquí, al frente de todo el escenario. Los saludo a todos, no había leído, Aldo Rivera, buenas tardes también para ti. Gerardo Dávalos, que dice feliz día de las madres, felicidades a todas las que son mamás, por supuesto, claro que sí, un gran abrazo. Y Lino, te saludamos también. Bien, pues sin mayor preámbulo, vamos a iniciar con nuestra sesión de hoy. Gracias, Erick, por seguirnos mostrando todos estos aspectos culturales, pues tan interesantes y sobre todo en ese orden cronológico que nos permite ir realmente, pues entendiendo cómo se ha dado todo este, pues vamos a decir, desarrollo del arte. Muchas gracias. Querida Ivonne, muchísimas gracias, como siempre, la presentación, el ejercicio que llevas a cabo de dirigirnos a todos como buena directora de orquesta y cosa que te agradezco muchísimo. Igualmente, felicitar y externar mis sinceras felicitaciones a todas las mamás que están por aquí, como también comentó Ivonne, a las que también están, con las que tienen cerquita, con los que no, pues bueno, siempre recordar es un una situación bien bonita, muy personal y bueno, un abrazo muy fuerte para todas ustedes. Nos habíamos quedado un poquito el día de ayer por lo aparatoso que resultó la pérdida de luz en mi colonia y en varias cercanas a donde vivo, aquí en su casa en Puebla, pues cortamos un poquito la sinergia que llevábamos del clásico, no nos dio tiempo finalizar en el asunto del clásico temprano y para ello, e introducirnos, perdón, al clásico tardío y para ello, pues creo que Montalbán es este embrague que funciona de manera perfecta para podernos conectar entre el desarrollo del clásico temprano, estamos hablando del 200 a el 650 y el epiclásico o clásico tardío, estamos entre el 650 y 900, ya que Montalbán está activo en los dos periodos y termina al final de cuentas por ser una un espacio o una zona que además comunica a el centro de Mesoamérica con la región del suroeste. Para eso voy a permitirme compartir pantalla. Ahí está. Bien. El caso de Montalbán termina por ser un recinto realmente significativo, repito, sobre todo por las condiciones que su existencia y su permanencia cronológica termina por implicar estas, lo que les comentaba, estas transiciones de estos periodos. Definitivamente sabemos que Montalbán tiene una ocupación desde el preclásico, ¿verdad? En realidad, varios asentamientos o varias evidencias arqueológicas, perdón, han sugerido o propuesto la idea de este, de esta característica ocupacional de esta elevación dentro del Valle de Etla y, perdón, esta es la imagen con la que tenemos que empezar. Y, repito, termina por establecer relaciones tanto con la región del altiplano central como con la misma región maya y, a pesar de ello, conservar o construir elementos artísticos, culturales, iconográficos particulares que están sujetos a sus intereses propios y, además, van a influenciar a otras tradiciones, como podemos hablar de, en la mixteca, lo ñuñe o lo que se paddock propuso, como estas particularidades estilísticas similares a la tradición zapoteca, pero con una condición distinta o, por supuesto, ya los mixtecos fortalecidos hacia el posclásico temprano y tardío. Sabemos o reconocemos que la ciudad de Montalbán, seguramente muchos de ustedes ya la conocerán, se encuentra dentro de la línea del margen del Valle de Etla, ¿no? Es decir, en la cima, pero circunscrito a el Valle de Etla. Se propone o se sugiere que el nombre original de Montalbán realmente era Danivá, Cerro del Jaguar, y el concepto de Montalbán más bien está relacionado a un apellido del cual era perteneciente esta elevación montañosa. Si bien, repito, les había comentado, Montalbán ostenta una ocupación desde el preclásico. Realmente su desarrollo más importante será prácticamente los ochocientos años posteriores al milenio. Y esto lo vamos a ver en al menos dos momentos artísticos significativos, en los cuales Montalbán es contemporáneo a Teotihuacán y a su vez, o posterior a la caída de Teotihuacán, pues bueno, genera valores artísticos e iconográficos significativos que profundizaremos más adelante. Como les había comentado, el desarrollo más importante de Montalbán se dará hacia el 200, momento en el que, si recuerdan, Teotihuacán también empieza a tener un desarrollo significativo y empieza a establecer, por ejemplo, el uso de la pintura mural en sus edificaciones, o sea, es un poco más común el uso de ellas. Y también se suma la posibilidad de que su desarrollo o el proceso cultural de Montalbán sobrepasa la caída de la del mismo Teotihuacán, ¿no? Recordemos que Teotihuacán se sugiere su colapso ocurre entre el quinientos cincuenta y seiscientos cincuenta y Montalbán continúa todavía vigente hasta el ochocientos o algunos autores proponen novecientos después de Cristo. Ustedes, como ustedes bien sabrán, tal vez cien años en el contexto histórico o en los estudios históricos sí terminan por ser significativos, cien años, pero a veces en los contextos arqueológicos no terminan por ser tantos, cien años no son lapsos tan prolongados, aunque, bueno, sabemos que en esa condición termina por sí ser, ¿no? Existe evidencia de una escritura temprana, mayoritariamente de uso calendárico, que es la que vemos aquí, estudiada desde el mismo Alfonso Caso, el mismo Ignacio Bernal, y recientemente por diversos especialistas, como puede ser Joyce Marcus, el mismo Javier Lucif, quienes, pues, han tratado de analizar y comprender la escritura zapoteca, que desde el quinientos existe registro en su quinientos antes de Cristo existe en el valle. Y esto no es fortuito. Si recuerdan, contemporáneo también a este fenómeno de la escritura en Monte Albán, estará la estela de la mojarra que vimos para el sur de Veracruz, este fenómeno de registro muy, muy, muy significativo dentro de el, dentro de la intención de construir textos, por supuesto, y ustedes lo tienen mucho más claro, el desarrollo de la escritura maya, también está vinculado hacia los últimos siglos del último milenio, o de la última centuria previa a nuestra era, ¿verdad? Y bueno, esto parece más bien ser un fenómeno, si no homogenizado, si muy general, en el cual diversos grupos están tratando de generar mecanismos de registro visual para justamente contabilizar el tiempo. La condición de grupos jerarquizados es un concepto que poco a poco iremos viendo ya de manera más común, o más bien, muy frecuentemente, una estrategia, 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 estrategia social, perdón, fuertemente sostenida a partir de un ejercicio de sacerdocio, nobleza y guerra, que termina por condicionar o establecer estas divisiones sociales. Y el elemento tal vez más destacado de todo ello será la figura del ancestro divinizado. Y esto resulta ser muy interesante porque gran parte de los fenómenos artísticos, sobre todo en las tumbas que veremos más adelante, sujetan su intención, es decir, plantean la idea de construir y plasmar este mismo espacio a partir precisamente de hacer referencias y reverencias a un ancestro que se considera como un ente divino. Bien, el caso de Montalbán resulta interesante establecer primero la ubicación, ¿no? Si ustedes observan, esta elevación fuertemente pronunciada en relación al Valle de Etla, establece, como pueden ver en la imagen inferior, establece una lógica de organización y distribución. ¿Qué quiere decir esto? Que a la par, por ejemplo, de estas condiciones de inestabilidad e irregularidad del terreno, Montalbán parece más bien incorporar un ejercicio de organización y primeramente de nivelación de toda la plataforma que permite sostener todas las edificaciones. Esta gran plataforma, repito, es el eje prácticamente de la ciudad y la condición de que exista y de que además sostenga todo lo que hay, toda la ciudad en sí misma, pues nos habla específicamente de una organización urbana que de inicio tuvo seguramente pocas modificaciones, pero que el plano original parece ser nunca cambió. Es decir, la condición de establecer la ciudad sobre una montaña, no tanto con un tinte como vamos a ver en el epiclásico, no tanto con un tinte de protección o de tratar de resguardarse, sino más bien de constituir la idea de que el pueblo se encuentra sobre la montaña sagrada o en la montaña sagrada, ¿no? Y esto, bueno, es parte de los argumentos propios de la ciudad. Hay una arquitectura monumental, hay una condición en la cual las casas habitación, los palacios son las características comunes dentro de las edificaciones de Montalbán, dentro de la arquitectura de Montalbán, y estos palacios a su vez van a ostentar unos ejercicios de pintura mural, el cual, repito, veremos más adelante. La pintura, al igual que pasa con Teotihuacán, está dosada a la arquitectura, presenta el mismo principio que vimos en Teotihuacán, en donde la cal, el muro semihúmedo y el pincel, pues terminan por ser las herramientas principales de este tipo de manifestaciones artísticas. Al igual que pasa en Teotihuacán, la pintura mayoritariamente será muy estandarizada, los atavíos complejos que terminan por identificar ciertas particularidades de las personas que están dentro del recinto, ¿verdad? Pero, siempre repito, a partir de lo complejo de su atavío. El contenido de estas, o en su mayoría, sugiere la noción o la condición de un ancestro divinizado. Repito, la motivación de construir y de pintar estos recintos termina por ser justamente la veneración de un ancestro. Asimismo, vamos a ver un tipo de escultura, principalmente la lítica, que se desarrolla sobre todo en la primera etapa clásica de Teotihuacán y la cual define, entre otras cosas, una solemnidad, una estructura sólida, altos relieves por encima de esculturas exentas, aunque sí las hay, pero no son comunes, y un ritmo constante que vamos a ver más adelante. Aquí podemos ver en planta la ciudad de Montalbán. Una distribución muy similar a la que vimos con Teotihuacán, ¿verdad? La cual es norte-sur. Con Teotihuacán, digamos que se sumaría el eje oriente-poniente a partir del río San Juan, pero en este caso, pues prácticamente solamente es un eje norte-sur. Como les había comentado, la posibilidad de que exista la ciudad como un recinto está principalmente sujeto a la plaza. Es decir, cuando los primeros pobladores de Montalbán o cuando se decide construir esta gran urbe, muy probablemente decidieron primero el proyecto fundamental para edificar la ciudad era precisamente generar un nivel y sobre ese nivel construir o modificar las elevaciones o características propias de la montaña o el ser. ¿Vale? Esta situación, repito, define o sustenta la axialidad de la ciudad. Interesante será, por ejemplo, saber que prácticamente, como ustedes pueden ver en la colorimetría, los edificios de la tercera época, ¿cierto? Que abarca del 250 al 800, que son prácticamente todos estos, o los más grandes o los que mayormente conocemos. Este, el edificio J, perdón, el edificio Q, el edificio, el palacio S, ¿verdad? El edificio J, 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 de manera muy tardía. Y si ustedes observan, la edificación o de las más tempranas serán el edificio L, ¿verdad? Y, en ocasiones, el edificio o la gran plaza que se hace entre el 100 a.C. y el 250 a.C. Repito, la posibilidad de que exista la ciudad está sujeta casi en su totalidad por, precisamente, la intención de planitud de la montaña. Bien. Como pudimos ver en la imagen pasada, el edificio L, que podemos ver, parte también del sistema M de los danzantes, que es el que se encuentra aquí, observamos, además de las edificaciones superpuestas y diferentes etapas constructivas, uno de los primeros ejemplos de arquitectura monumental en Oaxaca, que se suma, a su vez, con un sistema de decoración de alto y bajo relieve. Estos personajes, comúnmente llamados o definidos como los danzantes, decoraban gran parte de la edificación insertados como mampostería dentro de un sistema mamposteado. Es decir, su colocación o su posibilidad de existencia era colocarlo sobre un espacio público, es decir, una pirámide o un basamento que proyecta este tipo de escenas y que, como es sabido, a la luz de nuestra contemporaneidad, se sabe que los personajes por encima de danzar, que además esta propuesta la propuso Alfonso Caso por precisamente lo flexible y lo móvil de estas esculturas, pues se sabe ahora que más bien se vincula fuertemente a la práctica del sacrificio y o el sometimiento de los pueblos cercanos. Si ustedes observan, gran parte de estos personajes, como puede ser este que es el zoom que ustedes ven aquí, el personaje de aquí y el personaje de central, observan una especie de como vírgulas o ganchos, ¿verdad? Que recorren o que brotan de la parte central o de las entrepiernas o de la zona de la entrepierna que justamente nos está hablando de un ejercicio de desmembramiento del pene. Es decir, estamos más bien hablando de una escena pública que evoca y que exalta el ejercicio de captura, sometimiento y desmembramiento del miembro viril de los gobernantes sujetos o cercanos a la ciudad de Monte Albán. Aquí podemos ver, por ejemplo, este personaje con el brazo prácticamente roto o dislocado, todos están desnudos si ustedes pueden precisar, porque esta también es una de las condiciones plásticas oaxaqueñas y no solo oaxaqueñas, ustedes, y lo veremos en la clase, veremos más adelante, como también los mayas establecen como un ejercicio de desprestigio quitar todos los atavíos, pues los atavíos definen a la persona y sumado a los atavíos la condición de humillar o de establecer algún tipo de sometimiento y una de ellas es justamente arrancarles o cortarles el miembro viril. Bien, otro de los elementos característicos vinculados a este edificio, cercano a este edificio, como es la plataforma Norte o el edificio M y que además ya se va a vincular a los ejercicios de Teotihuacán o esta cercanía con Teotihuacán es el uso de un tablero, ¿verdad? Muy a la usanza teotihuacana, pero que, a diferencia de Teotihuacán, carece de su recta baja o de la parte baja de la edificación para, o de la construcción para dar un rectángulo cerrado. Es decir, estamos hablando de una decoración sobrepuesta como una U invertida llamada también de escapulario que en el caso de Montalbán, además de ostentar el tablero y el talud, los taludes regularmente son mucho más prolongados. Repito, esta condición de usar talud tablero como un elemento constructivo parece estar sujeto a esta relación o a este vínculo que Montalbán ostenta con Teotihuacán y que, a pesar de ello, no es que hayan imitado o replicado lo hecho en la ciudad de los dioses, sino que incorporaron un estilo a sus construcciones significativas. De este mismo periodo, de los periodos tempranos, punto o de transición, destaca también el edificio J, el cual en distribución rompe con la plástica y con la orientación de la ciudad. Voy a permitirme regresar un poquito de imagen para podernos ubicar. Aquí está el edificio J. Si ustedes se dan cuenta de todos los edificios existentes en Montalbán que convergen al centro, el edificio J prácticamente rompe con esa estructura axial de norte-sur y más bien se desorienta o más bien se orienta porque ese sería el concepto correcto, se orienta más hacia el oriente poniente, hacia las puestas y hacia las salidas del sol. Regresamos entonces con el edificio J. Se trata de un basamento mixto, ¿cierto? El cual está constituido de una planta semirrectangular con un grande escalinata que finaliza a su vez con una forma triangular o de forma de baluarte, ¿no? Es decir, una punta como de flecha la cual sugiere o propondría la condición de este recinto como un recinto observatorio. Sumado a su dirección, la posibilidad de su ubicación, la condición misma de la edificación de cuerpos escalonados de planta rectangular que suma esta especie de punta en su edificación, pues bueno, ha sugerido, repito, la condición o la posibilidad de que se trata de una edificación de tintes de observatorio. Más allá de estas condiciones, ¿verdad? vamos a precisar cómo es que como elemento decorativo este edificio presenta una serie de elementos esquemáticos pero muy importantes para el devenir de la plástica mesoamericana o el arte mesoamericano como serían principios o fundamentos de los topónimos. no sé si alguno de ustedes me podría ayudar o podría recordar ¿verdad? ¿qué es un topónimo? ¿alguno de ustedes se acordará qué es un topónimo? ahora les voy a hacer una preguntita solo es esa preguntita no piensen que ya les voy a hacer examen ¿alguno de ustedes se acuerda o más o menos? ¿tiene alguna referencia? Aranza contesta que es el nombre de un lugar perfecto muy bien Aranza efectivamente el topónimo a partir de un concepto ideográfico construye precisamente los nombres de ciudades en este caso los topónimos por ejemplo en la época posclásica y con los mexicas regularmente se constituyen de una montaña o un concepto de altépetl el cual viene rematado en la parte superior por un concepto gráfico o característico de la región ¿verdad? podríamos pensar por ejemplo en el glifo del tepeyacac que es el cerro de la nariz y que precisamente se representaba como un pequeño montículo con una prominente nariz en este caso ese montículo está muy esquematizado pero existe aquí esta elevación esta forma escalonada sugeriría en forma la idea de la montaña que en término náhuatl sería el tepeyac el concepto de lugar ¿cierto? y en la parte superior una planta que nos recuerda a uno de los productos más consumidos no sólo en el México prehispánico sino también en nuestro México contemporáneo ¿verdad? que sería el chile interesante que este lugar de picante o de chile tiene la parte inferior la cabeza de un personaje antropomorfizado con un gran tocado pero al revés este glifo que ustedes observan de de Chiltepec o el cerro de los chiles nos estaría hablando o se ha propuesto que al colocar una cabeza en la base del cerro y de cabeza valga la redundancia ¿verdad? nos estaría evocando la idea o el concepto de toma o captura es decir al igual que lo que vimos hace un momento con el sitio de de perdón con el con el el palacio o el templo de los danzantes la iconografía que ostenta el palacio o el templo jota en los primeros años de teotihuaca de perdón de monte albán requiere o restablece la idea de conquista aquí esquematizada a partir de topónimos y en la otra visual a partir de la exhibición de los de los gobernantes completamente desnudos y muchos de ellos ostentando el corte del miembro viril esta dinámica de exhibir el poder del estado de monte albán o del estado zapoteca durante prácticamente los primeros años del milenio no solamente la vamos a ver sujeta o vista en esta esquematización o en las que vimos hace un momento sino en estas representaciones muy claras sobre el sometimiento en la plataforma sur específicamente la llamada estela 1 ahora les coloco voy a darme otra vez el permiso de regresar aquí podemos ver la gran plataforma sur que es esta verdad el edificio j el edificio l que vimos hace un momento vamos dándonos cuenta como el discurso de captura y guerra sacrificio fuertemente se vincula a este sector verdad perdón regresamos precisamos justamente otra vez una escena de captura de un gobernante a otro gobernante que es lo que observamos la idea de el montículo o el lugar de monte albán sobre una elevación montañosa un gran trono con piel cierto de felino del cual está sedente y con un traje de felino muy posiblemente de jaguar un gobernante el cual ostenta un bastón y un gran tocado que además del traje de felino ostenta una idea de un ave o un ser celeste que se remata justamente en la parte superior interesante precisar que la escena que es acompañada con un texto calendárico o una fecha calendárica sobre la toma viene acompañada de otro personaje igualmente vestido de jaguar que es además uno de los de los elementos iconográficos característicos de la nobleza zapoteca es decir portar trajes de jaguar o trajes de felino habla de manera directa de que se trata precisamente de un gobernante si ustedes observan enfrente de este gobernante se precisa como es que se encuentra capturado lamentablemente este zoom no funcionó muy bien vamos a ver si con esta herramienta nos ayuda pero si ustedes observan el personaje tiene las piernas abiertas señal de que está caminando las patas o manos más bien se encuentran amarradas por la espalda señal de que se encuentra capturado y sometido a su vez y frente a él además de su gran tocado de jaguar o su rostro de jaguar y un gran tocado también de aves ostenta como caída en el cuello otra cuerda también que ata precisamente la parte superior de la cabeza ¿qué es lo que estamos precisando en estas escenas de de las de los primeros siglos de monte albán estamos precisando la idea de el poder la captura la guerra y por supuesto de el sacrificio ¿vale? muy diferente ¿verdad? lo que vimos por ejemplo en Teotihuacan en donde aunque existen atributos por ejemplo del sacrificio son bastante bastante limitados y muchas veces discretos al momento de proyectarlo aquí esta restricción es inexistente al contrario se exalta y no solamente se exalta en hacer este arte sino se suma también o se procura la posibilidad de colocarlo en espacios públicos la condición o la idea de que la gente que se acerca a estos espacios pueda observar justamente en imágenes la condición de poderío y de expansión del territorio bien una de las de los objetos encontrados igual en Montalbán la llamada lápida bazán ha permitido o ha sugerido esta idea de conexión mucho más cercana entre la región oaxaqueña con la región teotihuacana si ustedes observan del lado derecho podrán precisar la representación de un personaje con las piernas flexionadas separadas yendo hacia el lado derecho noción de que se encuentra caminando y que porta entre otros elementos ¿verdad? muy característicos del mundo zapoteca estos grandes tocados de aves porta un traje de felino por lo cual nos está hablando o nos está refiriendo a la noción de noble ¿verdad? o de gobernante de Montalbán junto a él en una misma posición ligeramente enjorvado esquematizado y con una bolsita ¿verdad? ritual que ya habíamos visto el día de ayer se presenta este personaje con atavíos muy similares muy muy similares al mundo teotihuacano ambos sobre un pequeño pedestal que considera la condición de montaña la idea del topónimo de la montaña este escalonamiento de la cual brotan dos plantas laterales de cada lado ¿cierto? y que sugeriría repito la idea del arribo de grupos teotihuacanos a el sitio de Monte Albán esta lápida bastante importante y significativa se acompaña también de la famosa Estela Liza la cual ojo no es que propiamente sugiera la noción de de un teotihuacano algunos autores han propuesto que este personaje del cual sabemos su nombre gracias al al glifo que ostenta aquí que es un mono un cinco y cinco y cuatro circulitos que nos estaría hablando del señor nueve mono arriba como extranjero sin embargo bueno no voy a entrar tanto en esa en esa en esa reflexión más bien en la condición de el discurso narrativo que es algo que vamos a ver constantemente habíamos visto que al principio Monte Albán lo que busca establecer de manera clara es una iconografía de un arte que basa su condición misma a partir de un ejercicio de expansión cierto busca por todas formas y bajo todos los argumentos posibles explotar visualmente las características de su de su poderío pero algo pasa hacia el hacia el quinientos seiscientos después de Cristo que esos discursos empiezan a otras manifestaciones y otros intereses ahora la idea por encima de un poder militar es la intención de rendirle un ancestro divinizado el cual se fortalece a partir de hacer grandes ceremonias grandes peregrinas una enfrente de otro con la intención precisamente con la intención precisamente de fortalecer ese vínculo todo parece indicar que tras la caída de Teotihuacan los expansionistas de monte al man empiezan también a flaquear un poco y por tanto los nobles tienen que amparar y justificar su poder ahora así que como dice el dicho ¿verdad? cuando veas las barbas de tu vecino cortar por las tuyas a remojar y parece que el arte refleja esas condiciones es decir ahora lo que se está buscando tratar es de exaltar y justificar su poder y esta justificación se establece repito con la intención o la posibilidad de que existe un ancestro divinizado y ese ancestro divinizado justifica la condición de nobles de estos personajes ¿qué es lo que ustedes pueden ver en esta escena? podemos ver uno dos tres cuatro personajes cada un respectivo nombre con las piernas abiertas ¿cierto? una intención de desplazarse todos desde el primero hasta el último llevan en su mano izquierda una bolsa ritual o una bolsa de ofrenda y todos convergen o todos se encuentran direccionados es decir es una escena con un ritmo muy marcado y que ya habíamos visto en Teotihuacan ¿se acuerdan? estos sacerdotes que están uno enfrente del otro como un ritmo lineal y hacia una dirección en este caso vemos una dirección hacia la derecha y esta dirección de derecha sino hacia la izquierda observamos a este personaje sin un rostro propiamente definido pues es cubierto por su gran tocado que representa y sentado sobre una pequeña base o un pequeño altar se trata de un ancestro o el ancestro divinizado de estos personajes a los cuales se le está llevando tributos se le está rindiendo cultos vamos a ver cómo esta escena aquí la vemos muy esquematizada al final del desarrollo de monte albán será mucho más visible mucho más y siempre casi con las mismas características para eso tendremos entonces que hablar de los desarrollos arquitectónicos que conocemos como palacios es decir unidades habitacionales fuertemente relacionadas con los grupos de poder nobles y dirigentes quienes prácticamente son los que van a reestructurar las posibilidades visuales de muchos de estos contenidos voy a permitirme empezar a a la escena aquí podemos ver la zona de palacios prácticamente verdad algunas ampliaciones y sobre todo el patio hundido y estas zonas también relacionadas a la actividad religiosa y a ejercicios nobles pero prácticamente los palacios más importantes los encontramos hacia el lado este de monte alba y si se dan cuenta perdón regreso estamos hablando ya de su última época de desarrollo constru bien regresamos llegamos aquí repito entonces sin duda teotihuacan fue quien marcó las condiciones de cómo hacer y qué no hacer por qué sí y por qué no y en el caso de montealbán 500 600 seguramente ya observando la caída o siendo conscientes del colapso de la ciudad de los dioses empieza a proyectar una iconografía la cual fomenta entre otras cosas una condición mayoritariamente nobles que se amparan o que se relacionan a partir de un ancestro divinizado situación además ojo estamos hablando 500 aproximadamente al 800 después de cristo o 850 dependiendo de la fuente en la cual se empieza a construir estos discursos narrativos algo que también se ve en la zona maya y que seguramente muchos sobre todo los que trabajan en la región maya están muy conscientes de cómo en diferentes puntos de la región maya hacia el clásico es decir 600 800 ¿verdad? 900 existe todo un arte y toda una iconografía que está relacionada a la consolidación de los nobles mayas lo podemos ver en yaxilán por supuesto que también en tical ¿verdad? en diferentes puntos en donde la condición misma de las representaciones artísticas están sujetas a relacionarse con su ancestro divinizado o con su padre o con su esposo ¿verdad? pero siempre con esta latencia entonces parece ser que monte albán y la región maya están compartiendo estos discursos interesante por supuesto sería saber quién influenció a quién o dónde surge primero estas necesidades pero lo cierto es que en el caso de monte albán esto se va a dar hacia el 500 600 bien la idea de la gran de los espacios habitacionales que conocemos como palacios tiene como particularidad el uso de este muro llamado muro cortina o entrada ciega que tenía la intención precisamente de evitar que las personas que pasaran por el gran zona de patios y caminaran frente al evitaran o no pudieran ver qué es lo que pasaba dentro de la unidad habitacional o dentro del recinto aquí lo podemos ver muy mala foto pero bueno funciona al final de cuentas para ver cómo es que desde el paso del patio o de la gran plaza este muro es el que evita la visual al interior es decir ahora también se está buscando generar una proyección hacia el interior de los palacios parecería entonces que hay una condición o una posibilidad más reservado ya no tan público o un arte que ya es más sujeto a los intereses de los nobles y ya no tanto a una idea de colectividad expansionista como podría ser el estado nación de Montealbán perdón regularmente los grandes las grandes tumbas se encuentran dentro del patio el cual se podía acceder por medio de unas escalinatas a la cual se llegaba justamente a la puerta o al acceso del recinto y en la cual se encontraban los restos de los ancestros junto con pinturas y algunas esculturas que acompañan esta condición de perpetuidad aquí podemos ver el caso de la tumba de forma subterránea un acceso construido a partir de un sistema constructivo que sabemos se llama arquitrabado es decir un soporte horizontal y dos soportes verticales cierto que permiten el acceso al recinto pues establecen una serie de elementos iconográficos repito fuertemente relacionados con un ancestro que a su vez valga la redundancia se suma con este pequeño nicho cierto en el cual se coloca a una a estos famosos vasos efiges también llamados como urnas zapotecas que representan entre otras cosas a este ancestro con atributos de divinidades mayoritariamente con atributos de divinidades relacionadas con la agricultura o con el agua vale eso es prácticamente común y que siempre que veo estos nichos me acuerdan mucho al sistema de nichos que se usa por ejemplo en la tradición maya de costas orientales estoy pensando en Tulum por ejemplo en donde en este espacio en las simples se colocaba la figura del dios descendente pero bueno por supuesto que es otra historia mayoritariamente las plantas son rectangulares sostenidas a partir de un sistema que observamos aquí de lajas a veces solamente sobrepuestas a veces con una pequeña clave que permitía soportar las cargas que se daban de la parte superior pero prácticamente todas en planta rectangular con en ocasiones la idea o el ejercicio o la adaptación de pequeños nichos ojo pequeños nichos recuerden que los nichos semiabiertos pero que no son totalmente factibles ver de un lado a otro sino solamente son pequeños espacios con un muro adentro y en donde regularmente eran colocadas algunas vasijas con ofrenda por ejemplo esta de la tumba 93 interesantísimo el corte de de la de la tumba que nos recuerda por supuesto a el usado al sistema constructivo utilizado para la arquitectura maya el llamado arco maya o el falso que sabemos se trata no voy a entrar tanto en detalle porque lo veremos más adelante sistema constructivo que se conoce como cerramiento ensaledizo bien aquí podemos ver creaciones del templo perdón de la tumba 104 si ustedes observan la planta rectangular los nichos siempre al centro ancestro divinizado aquí representado sobre una pequeña base no está de cuerpo completo porque porque es un fardo funerario el cual solamente sobresale su rostro y además está acompañado por el glifo jota o lo que les había comentado esta idea de vegetación y a los lados vamos a ver más adelante dos de sus dientes le están llevando tributo aquí lo podemos ver más claro el ancestro divinizado al centro frente o a los laterales con sus respectivos nombres cinco serpiente y cinco agua o lo que se ha interpretado como agua llevan grandes tocados bolsas con sus los dos bolsas con respectivos ofrendas pues posiblemente llevaban copal en la parte de de esta de esta pieza hablando apenas con la curadora de la sala de Oaxaca de del museo nacional va justa la experiencia de que tienen unas bolsitas con con algunos de bueno bolsitas de de ofrenda con cositas adentro solamente han hecho estudios de rayos X pero bueno sería importantísimo saber qué es lo que portaban estas bolsitas verdad pero bueno más allá de eso lo que observamos es precisamente como estos dos personas se ha interpretado como más joven que el otro una persona anciana convergen hacia el centro hacia el ancestro divinizado con esta idea de continuidad y perpetuidad el joven el anciano convergiendo sobre quien sustenta la posibilidad de nobleza que es justamente el ancestro más rápido para podernos saltar hacia hacia maya pero bueno el caso de la tumba 105 también la podemos observar y lo interesante de la 105 es que esta gran conmitiva que observamos en que convergen hacia un ancestro divinizado además cantando tienen vírgulas vorando tienen grandes vírgulas frente a ellos lo que nos hace suponer que están justamente en esta procesión para llegar con el ancestro divinizado aquí podemos verlos también hombres mujeres gracias a los atavíos que nos permiten saber que se tratan del lado izquierdo de una mujer detrás un hombre posteriormente una mujer y finalmente un hombre lo mismo en la del lado izquierdo un hombre una mujer un varón y finalmente otra mujer estos estos discursos de visuales repito un ritmo que nos recuerda mucho a las maneras de solucionar de el templo de perdón de Teotihuacan pero que a su vez consideran las posibilidades de de un mismo una misma técnica y un mismo estilo pero con un contenido completamente distinto los famosos vasos efigies los cuales sabemos repito evocan la idea del siempre y cuando estén relacionadas a el contexto funerario y del cual siempre o comúnmente ostentan atributos relacionados con el señor del agua con el llamado cosijo verdad del cual además suele brotarle granos de maíz ya sea de manera muy figurativa o esquematizada como es en este plan en donde justamente el pectoral que porta es un rectángulo una especie de caja de agua de la cual brotan cuatro grandes jilotes de lo cual podemos observar también aquí cuatro grandes jilotes que nos estaría hablando justamente del proceso de la de la agricultura ya cuando el maíz casi está en su en su tope o más bien cuando ya va por buen camino ya recordemos que cuando el maíz jilotea es una señal o un buen augurio de que de que la cosecha pues prácticamente será un hecho fuera de la región oaxaqueña de los valles de Etla solamente para cerrar y tratando de reflexionar sobre el impacto de estas tradiciones porque además son un poco comunes un poco vimos el caso de las tumbas de tiro que son del preclásico temprano pero estamos hablando de excavaciones que sugieren una condición arquitectónica mientras que en la tradición guajaca son edificaciones propiamente con pintura con escultura que además no son públicas o son más bien de uso privado y siempre me hace recordar el valor que tiene entonces con respecto a la sociedad es decir para qué construir y gastar recursos en un espacio en el cual pues prácticamente es un muerto pero bueno la condición ahí por supuesto que establece es la intención de justificar al vivo ¿cierto? estamos en el cerro de la campana o también llamado su chilquitongo también de tradición zapoteca de montalbán en el cual van a surgir o más bien donde se va a sumar además de la pintura la incorporación de estelas como podemos ver esta la estela 1 en la que las narrativas son prácticamente las mismas podemos ver la escena seccionada parte superior parte inferior en la parte inferior observamos a una mujer con su keshke ¿verdad? que solamente nos permite precisar la mano a un masculino sentado su mashlat los cuales ambos llevan en sus manos un par de cajetes que observamos aquí ¿verdad? un par de cajetes que se colocan un par de aves puntas de maguey y papel es decir es una ofrenda de autosacrificio situación muy similar a la que vemos aquí a este joven sobre un petate igual que sus padres el cual lleva también un cajete un paja papel y un punzón de maguey frente a está el ancestro divinizado sobre un altar sedente solamente se puede ver la parte superior de su cuerpo y su cabeza y su gran tocado relacionado también a esta entidad acuática sus nombres doce mono doce mono trece mono y bueno todo una de relaciones repito de las ofrendas que se le están dando al ancestro divinizado finalmente y ya para cerrar aquí vemos el caso de de iscaquixla que es la tumba con pintura más lejana de la tradición zapoteca es más que ni siquiera estamos hablando propiamente de zapotecos sino de una zona que se ha interpretado como ñuñe ¿no? o algunos autores que son popolocas bueno no vamos a detalle étnico pero sí más o menos precisar cómo hay un impacto y una intención aquí podemos observar la gran tumba de 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 iscaquixla única pues ostenta una planta rectangular o más bien en cruz con cámaras rectangulares algo poco común en iscaquixla son tumbas regularmente circulares talladas sobre el mismo sobre la misma roca caliza pero aquí sí buscaron darle una condición de cámaras precisamente para poder colocar restos de pintura tal vez la más destacada no estoy diciendo que sea la única pero tal vez la que nos permite entender el impacto visual de la idea del ancestro y rendirle tributos es justamente la la cámara este de iscaquixla cual como ustedes pueden observar representa a dos a dos paneles o dos grupos de personas que también llevan sus cajetes pero además de cajetes como podemos ver este cajetes con collares con caracoles ostentan ellos a su vez una serie de objetos en las manos que están a este ancestro divinizado pero si observan este ancestro este ancestro divinizado tiene más bien una solución plástica de tradición teotihuacana sobre un pequeño pedestal ¿verdad? sosteniendo lo que se ha interpretado como rayos por parte del doctor Urcid situación en la cual hemos platicado dialogado ampliamente la situación que yo más bien comparto con la doctora Lombardo que se tratan de mechones de cabellos pero bueno compartir las ideas y sobre igual un manto muy al estilo teotihuacano un espacio que permite definir el espacio profano del espacio sagrado es decir como una especie de mandorla como al estilo románico del Cristo ¿verdad? de estos templos románicos en donde de una mandorla surge el Cristo del juicio final y pues este este elemento le permite estar pasar del espacio tico al espacio terrestre y creo que esta es una función muy similar que vemos también en Teotihuacan y que estamos observando aquí y entonces bueno estamos hablando de una tradición pictórica fuertemente relacionada a la tradición oaxaqueña que sin embargo por supuesto ostenta por sus condiciones fuerte vínculos con las tradiciones teotihuacanas bien con esto voy a cerrar esta parte de 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 montealbán de Teotihuacan perdón el clásico temprano y para ello voy a ya este a dar paso a el el clásico tardío pero no sé Ivonne si tú lo consideras pertinente tal vez si hay alguna duda algún comentario sobre esto para no perdernos en el en el hilo de los mayas si hay algún par de preguntas o algo así con mucho gusto puedo atenderlas y ya después nos vamos directo con con el clásico tardío que te parece claro que sí muchísimas gracias solo que por lo pronto no tenemos preguntas en el chat perfecto todo va muy claro y bueno aprovechar ahorita la pausa también ustedes saben requisito que la secretaría le enviar nuestras evidencias creo que es un buen momento que podemos aprovechar para tomar las capturas de pantalla con cámaras abiertas en la mayoría de lo posible pues les pedimos que así lo hagan por favor todos los que puedan abrir sus cámaras solo es un momentito y recuerden no me las cierren luego luego porque me tardo ahorita en esperar que abran más y luego en hacer las dos capturas porque no cabemos en una misma pantalla entonces ahorita que abran unas cuantas más hago la primera captura permítanme ya tengo la primera déjenme guardarla no me las cierren porque hay que luego como las empiezan a cerrar se jalan los mismos nombres entonces aunque ya no salgan en la segunda foto pero aguantenme un momento ahí voy a tomar la segunda eso es aquí tengo la ahí voy ahí voy voy a hacer una inmersiva con todos y de esa manera ya tenemos nuestras evidencias muchas gracias que se hayan podido conectar el día de hoy agradecemos el esfuerzo de todos por estar aquí en verdad muchas gracias lo apreciamos muy bien ahí voy a tomar la última excelente excelente capturas terminadas pues podemos pues podemos no sé si haya preguntas si ya se hayan animado a anotar algo en el chat pusieron preguntas no pusieron no todavía no hay nada no pasa nada lo curioso de este sitio es que se encontró por accidente aquí sí totalmente bueno pasa con casi todos estos hallazgos extraordinarios no digo no yendo no tan lejos el caso de templo mayor digo que tal tenían como ciertas referencias pero no fue sino los colegas de luz y fuerza que también son arqueólogos como no que tuvieron esta esta condición el mismo mural de San Bartolo en Guatemala no que también fue localizado de manera fortuita o sea sí sí esto a veces así pasa es interesante ver en qué punto se encuentra en el caso de Iscaquixla por ejemplo se van a cumplir diez años ahorita en este mes desde el hallazgo no miento veinte años veinte años porque fue en dos mil cuatro y bueno este ha sido también todo un tema complicado pero siempre siempre interesante pero así es mi querido Gerardo los hallazgos regularmente extraordinarios terminan por ser fortuitos no sé si esto es bueno o malo pero lo importante es que están y lo importante es que se puedan estudiar excelente muy bien pues creo que podemos aprovechar irnos a receso ah ok o quieres presentar algo más antes del receso eh sí pero pensaba como continuar pero más bien ustedes díganme son siete treinta y nueve siete cuarenta no no perdón como siete cincuenta y nueve no son siete treinta y nueve perdón me salgo de la salida es que como más bien sí lo que yo quería más bien es como no para no cortar porque ahorita vamos a otro periodo y dije bueno igual si hay alguna pregunta porque vi varios números de comentarios pero bueno entiendo que fueron los del principio y los saludos y todo eso así es eran los saludos y todo sí perdón bueno ya salieron las fotos te dejamos adelante gracias gracias muchísimas gracias Ivonne bueno entiendo que aquí estamos ante varios especialistas o o varios de ustedes eh están muy vinculados o muy cercanos al fenómeno de lo eh de la región maya cosa que eso me va a ayudar muchísimo así que si me atoro o algo así ahí me dicen me dan un jalón de orejas que por supuesto también es muy válido ¿verdad? pero eh vamos antes de entrar al fenómeno de eh de la región maya y tal vez de la etapa de mayor de eh crecimiento de ciudades y de manifestaciones artísticas vamos a eh tratar de contextualizar que es el clásico tardío o también llamado epiclásico todo surge o gran parte de este periodo que inicia hacia el 650 y finaliza hacia el 900 se constituye o se define en su mayoría por eh el colapso paulatino de Teotihuacan esta condición que además por eso Montalbán funciona muy bien para entender cómo en una ciudad un mismo eh en una misma ciudad un hecho o la la caída de una ciudad como será Teotihuacán terminó por condicionar el tipo de arte que estaban eh proyectando y las iconografías presentes en él ¿verdad? a un arte más bien privado de consolidación y no tanto de exhibición de poder sino más bien de justificación del mismo y en el caso eh propio de eh del periodo siguiente pues bueno su caída terminó por condicionar por supuesto terminó por condicionar muchas de las redes de intercambios que existía esta necesidad de eh de poder ostentar al menos de manera eh general o parcial el poder de Teotihuacán fuertemente se va a relacionar repito con las características de el de las necesidades locales eh Winter eh y Marcus proponen a este fenómeno como la balcanización de Mesoamérica recordemos que este este concepto tomado por supuesto de la historia reciente de de la de los últimos años de la guerra fría y la desintegración de la unión soviética generó por supuesto que existieran diversos países que buscaban consolidar de la antigua Yugoslavia que buscaban consolidar un poco su poder y en ese sentido la analogía a mí me parece bastante pertinente e interesante podemos entender Teotihuacán también Teotihuacán colapsa pierde ese poder diferentes señoríos que ya existían buscan consolidar ese proyecto otros tantos lo que van a buscar más bien es eh colocarse como recintos destacados cierto y en este sentido de tanta de tanta movilidad nacional resultado de la caída de la ciudad el arribo paulatino de grupos norteños ¿verdad? que observamos en la parte superior empieza a converger o establecer un mecanismo social diverso en el cual diferentes grupos van a empezar a converger en ciudades particulares y vamos a en el caso por ejemplo de el centro o el altiplano central vamos a precisar o de manifestación artística ecléctica que que evoca el pasado que se sustenta también en ciertas tradiciones mayas pero que también reconstruye ciertos atributos locales y que bueno sin duda va a terminar por establecer un mecanismo artístico que se proyecta hacia el postclásico con lo tolteca y con lo mexica por supuesto en el caso de la región maya pues muchos autores sugieren que es el periodo de mayor esplendor de la de la del conjunto que entendemos o el fenómeno que entendemos como lo maya entendiendo o viéndolo principalmente a partir de de las manifestaciones artísticas entre los autores podemos mencionar a Kubler podemos mencionar a Miller podemos mencionar a Pastori este por supuesto que el mismo Taobe empiezan a precisar o a proponer que en estos en estos momentos en el que la hegemonía teotihuacana ha colapsado pues empieza a desarrollar en la península y en las regiones altas de 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 la región maya se empiezan a desarrollar una serie de manifestaciones culturales de mucho valor por su parte en el resto de Mesoamérica vamos a ver el surgimiento y el fortalecimiento de ciudades como la quemada en la parte norte de de Mesoamérica verdad por supuesto en la región del Pánuco el Tajín no 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 perdón el Tajín la región del Pánuco con las tradiciones huastecas se empiezan a construir empieza ya también la liga hacia Sinaloa fortalecerse Guasab empieza a tener una proyección interesante que llegará hasta el posclásico temprano y tardío y bueno en el centro sur de Mesoamérica o el sureste mesoamericano por supuesto Xochicalco Cacaxla Cantona Montalbán mismo la misma Cholula que observamos aquí verdad en la región de Guerrero también va a destacar la organera es decir una serie de recintos que buscan de cierta forma tener el control de lo que Teotihuacán ha dejado y por tanto bueno eso genera a su vez una serie de inestabilidades políticas que se va a ver proyectada en el patrón de asentamiento y en la decisión de muchos de estos grupos por asentarse sobre elevaciones con las elevaciones naturales ya no tanto con esta idea tal vez tan romantizada como pudimos ver en Montalbán de pertenecer a la montaña sino también de buscar puntos estratégicos para la defensa eso no quiere decir que por supuesto el mecanismo mitológico de la montaña funcionara por supuesto que funcionaba de la misma forma pero el trasfondo o también se puede precisar una motivación más que sería repito la condición o la idea de la de la protección como mencioné estas redes de comercio se han fragmentado se han distribuido y por tanto la búsqueda del mismo es precisamente tratar de consolidarlas unirlas o al menos poder dominar algo de lo que dejó esa vasta esa vasta ese vasto esa vasta hegemonía perdón teotihuacán como les mencioné al menos para la región del centro que también se conoce como epiclásico un término tuido por Wilberto Jiménez la posibilidad de una iconografía ecléctica va a permitir además la consolidación de nuevos discursos de poder y en la región maya por su parte pues bueno más bien se van a fortalecer discursos locales que fuertemente se han estudiado principalmente con las figuras de la jao y sus colindancias y poderes significativos bien sabemos que el fenómeno también de lo maya nos evoca un poco al fenómeno de lo griego verdad cuando hablamos del fenómeno de lo maya y bueno quiero aclarar este punto no 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 vayan a pensar que estoy sumándome a la idea de que los los mayas son los griegos de América sino más bien que se trata de un grupo lingüísticamente afín pero con características y prácticas que a veces no eran tan tan amigos como uno piensa prácticamente como pasaba con los griegos un ateniense y un espartano a pesar de ser griegos y hablar el griego pues no necesariamente tenían afinidades políticas y muchas veces estaban conflictuados solamente la guerra con otros estoy pensando en el fenómeno por supuesto del arribo de los grupos persas con jerjes artejerjes pues permitía esta unión de estos grupos y bueno no estoy diciendo que esto motivara también a los mayas pero pues nos ayuda un poco más o menos a entender cómo es que a pesar de que eran una un grupo un tronco lingüístico bafín pues tenían al final de cuentas sus características y sus elementos particulares lo cual generaba por supuesto una constante lucha ¿no? entre el surgimiento de muchas ciudades estados que constantemente están buscando consolidar y establecer su poderío en la región ¿no? eso es cierto si bien son ciudades estados son ciudades estados muy regionales si bien había posibilidades por ejemplo de que Toniná fuera sometida por otros asentamientos cercanos pero regularmente la posibilidad de expansión maya no era tan amplia era casi inmediata a las a las zonas establecidas ¿no? o a las zonas fronteras de los territorios y bueno eso me parece también interesante precisarlo porque una concepción del imperio igual muy debatible por la por el concepto pero podríamos ya más bien esperarlo hacia el fenómeno de la mexica que podemos tener fuentes documentales para poderlo constatar ¿verdad? las zonas altas mayoritariamente son las zonas de mayor pero por supuesto que también habrán algunos recintos ya más pegados a las zonas bajas que tendrán su desarrollo también Patical tal vez sea el sitio más importante del clásico maya entendido del 600 al 900 pero por supuesto que destaca el sitio de Palenque ¿no? el mismo sitio de Toniná el elemento por supuesto Bonampak Yaxilán ¿cierto? Copán hacia la zona sur en Honduras específicamente y bueno ya hacia Campeche la región de Calakmul como los grandes asentamientos destacados dentro del mundo maya en el clásico aquí a diferencia de lo que vimos por ejemplo en Teotihuacan en donde la idea de un gobernante dominante es casi inexistente la colectividad es un arte constante y cosa contraria o muy similar a lo que pasa con el fenómeno de la región oaxaqueña los mayas parece que el discurso que se plantea o una de las grandes inquietudes plásticas ¿no? o inquietudes políticas sociales que se proyectan en la plástica es precisamente la posibilidad de representar consolidar y fortalecer la figura del ajao ¿verdad? del monarca esto lo veremos de manera muy puntual seguramente ustedes lo tienen muy claro cómo es que se constituye la escritura maya obviamente tendrá algunas variaciones sobre todo en el contenido pero el ejercicio de las cuentas que son fundamentales para abrir la lectura de los textos mayas son bastante importantes y que bueno podemos recordar figuras importantes del estudio de estos glifos como puede ser Tatiana Posturakov el mismo Yuri Norosov por parte de la escuela rusa y bueno otros tantos autores que han terminado por ayudarnos a entender este mundo tan complejo que es precisamente Pia sabemos de manera muy general que existen al menos dos tipos de perdón tres tipos de cuentas calendáricas en la tradición maya una sujeta a una cuenta de 260 días perdón que sentí que estaban tocando mi ventana el Solkin que es prácticamente este que está sujeto a algunos autores proponen que la luna se encuentra de Venus el Hab que es de 365 días el calendario solar y por supuesto el más importante no porque lo sea sino no porque los otros no lo sean sino porque parece ser que en la en las necesidades de representación maya juega un papel determinante insertarse dentro de la historia general del desarrollo maya que es justamente larga que va siendo justamente constituyente a partir del King que será el valor mínimo hasta el Bactum que será precisamente el valor máximo de la cuenta calendaria se supondría a partir justamente de la estela C de Quiroga en Guatemala que la cuenta larga es decir esta cuenta que habla sobre el devenir inicial y perpetuo de los mayas como colectivo inicia en el año 3114 antes de Cristo fecha que se supondría es el marcador del inicio del tiempo en el mundo maya bien de manera muy puntual cómo es que se va constituyendo estas concepciones de la escritura ¿verdad? regularmente lo que más importa en el arte maya y en las inscripciones textuales de ello es el tiempo el tiempo que se encabeza y después el tiones o el el complemento que acompaña la información referente al personaje justamente el caso de la placa de leyden ubicada justamente en Países Bajos y que de frente o en el anverso y en el reverso representa la representación de la hau y en el reverso la representación justamente de su consolidación en el trono bien algo particular algo importante que tenemos que mencionar sobre las condiciones de la plástica maya que están relacionadas a su vez con los con las formas de escritura es justamente la idea de establecer en estas narraciones la intención de las batallas ganadas obvio no vamos a poner las batallas perdidas siempre he pensado esto como un currículo un currículo vital que uno además siempre coloca lo más bonito y lo más decoroso y jamás las cosas que no son tan de nuestro agrado o que terminan por evidenciar algunos detallitos y defectos que todos tenemos ¿verdad? siempre buscamos exaltar esa parte buena y bueno tenemos por supuesto también menciones de las subidas al trono o las sucesiones a este o del mismo gobernante y por supuesto el fin de la vida mortal y lo que además daría el inicio de la cuenta a la vida inmortal o al otro camino que se que se lleva a cabo ¿no? emprendió camino dirían este como alusión a la muerte de los gobernantes bien de manera muy general como se estructura una introducción temporal repito regularmente sujeta a la cuenta larga el verbo y posteriormente el complemento y la frase del sujeto ¿no? esto repito tengo grandes los epigrafistas porque vaya que es un trabajo amplísimo no soy definitivamente especialista de este tema pero considero importante acercarnos a estas concepciones porque al final de cuenta funcionan de manera importante en la plástica maya a diferencia por ejemplo de lo que pudimos ver en Oaxaca o en el mismo Tatihuacan o como vamos a ver en Tula o en la tradición mexica en donde bueno pues prácticamente la concepción visual es completamente ideográfica y no solamente limitada perdón en las condiciones fonéticas ¿no? hay una intención de que esto sea legitimado a partir como les comenté a su momento de presentar de forma visual a quien se está evocando y en este bueno si bien este es un formato pequeño es una placa chica pues prácticamente esto lo podemos replicar a grandes estelas colocadas también en las en los patios o en los espacios públicos en vanos en elementos constructivos como podrían ser los inteles en Yaxilán ¿verdad? con la intención precisamente de establecer estos diálogos de poder bien ya son las ocho bueno voy a terminar un poquito esto y ya para que podamos tener el receso pero bueno como se estructura muy muy de manera muy general una cuenta larga que ya había en el momento iniciada por los quines y terminada por los bactunes el glifo introductorio a la a la a la escena si usted tiene disposición más allá de lo que podamos hablar sobre qué fecha está mencionando la disposición del tamaño de lo que se está proyectando lo más importante es la fecha es decir lo que ostenta más tamaño y más espacio regresemos a esta aquí la podemos ver vean como prácticamente la fecha es lo que roba más interés en el en el lapidario de esta extraordinaria placa de jade o jadeita en contraparte de la información que hasta parece como amontonada ojo estoy diciendo que sea un reflejo de cuando uno hacía sus exposiciones en la primaria o en la secundaria en donde empezaba con letra grandota y después como ya no cabía empezaba a hacer letras chiquitas o encima para nada más bien lo que estoy tratando de exaltar es precisamente como el tiempo es lo que más importa en las concepciones de escritura en el mundo maya la posibilidad de que tu existencia pueda ser colocada en este gran conteo histórico o este conteo mítico que es justamente la cuenta larga posteriormente vienen acompañados las oraciones o más bien las características quinto quinto de la noche el sentado que además estas analogías me parecen extraordinarias yaxin como señor balam mahao oficio en chen y el famoso clifo emblemo que podemos resumir de esto en el 1f balam ahao chan vertical fue entronizada esta concepción pero repito solo para cerrar la importancia que plantea el tiempo dentro de la solución plástica y también reitero en otras manifestaciones plásticas de mayor tamaño bien voy a darles el el tiempo para que el tiempo de descanso también para que podamos continuar y mi querida Ivonne si si hay alguna alguna pregunta o el comentario con gusto estoy aquí todo atento y todo oídos muchísimas gracias y tenemos aquí comentario y pregunta de Efren que dice la estela de Kiriguá tiene un 13 Sebastún inició la cuenta maya con esa fecha es la propuesta que se tiene justamente que la estela supone el inicio de la cuenta de la cuenta larga hay que tomar también en cuenta y eso es algo que a mí me parece bastante interesante los enfoques que se tienen sobre todo con estas ideas a veces de suponer que cada país tiene lo más antiguo y eso es algo que tenemos que también tomar en consideración sobre cómo es que nos acercamos a estos fenómenos sobre todo en el mundo maya en donde el tiempo todavía hasta nuestros días sigue una intención y un valor súper importante la idea de suponer que se tiene lo más antiguo o lo más reciente repito esta es una propuesta entiendo que es en el en el sector de de listas mayas la que representa la cuenta más antigua pero por supuesto que a la luz de investigaciones próximas o a futuro estas temporalidades pueden pueden cambiar pueden cambiar para documentar porque ojo pasa un poquito como les mencioné con el fenómeno por ejemplo del maíz en Tehuacán pues la cuna del maíz no es es el espacio en donde hasta este momento tenemos nuestro documentado más antiguo de este proceso de domesticación de la planta pero eso no quiere decir que en otros espacios pueda haber una temporalidad mucho más antigua interesante por supuesto repito será podernos adentrar a a un estudio no solamente más profundo sino con muchos mayores datos tan establecer si esta postura sería entonces el origen de la cuenta larga la fecha que se ha mencionado el 13 Bactum no no sé si respondí el comentario pregunta sí muchísimas gracias bueno yo pienso eso pero no sé si queda claro para ti o quieres agregar algo interrumpí disculpa acabas de abrir el micrófono adelante ah no sí que está bien gracias gracias a ti gracias Israel Aguilar pregunta cuál sería el significado del glifo introductorio bien el caso de los glifos introductorios terminan por esta a la representación plástica de la JAO de las pocas pláticas que he tenido por ejemplo con con mi querido profesor el doctor Eric Velázquez parece que se están estableciendo más bien patrones plásticos que se asumen a la casa o al linaje de cada uno de estos grupos repito esto no lo tengo con toda claridad tan visible pero por supuesto que si alguno de ustedes tiene algún dato que apoye y sumen esto para mí sería extraordinario poderlo poderlo sumar en eso digo creo que eso es lo que lo que poder entender de este glifo introductorio que además siempre está coronando prácticamente el desarrollo de la cuenta de muchos de estos de de las cuentas y de las narrativas fonéticas de la tradición maya muchísimas gracias y bueno pues nada más cerramos aquí con el comentario de Efren de la fecha el glifo introductorio es 8 14 perfecto muchas gracias pues ahora sí vamos a nuestro tiempo de receso para continuar avanzando ya estamos a nada de terminar curso bien rápido bueno pues miren son las 8 0 8 volvemos en 15 minutos ok muy bien 8 23 estamos por aquí 8 25 prácticamente 8 25 volvemos de receso muchas gracias continuamos perfecto bueno nos habíamos eh lo siento aquí está ahí está bien eh me comentan bueno comento si se ve si verdad ya se ve la compartida sí ya se ve perfecto gracias perfecto bueno habíamos entonces comentado un poco de estos valores que tiene la escritura y el protagonismo de la misma en relación a las prácticas eh artísticas e iconográficas de los grupos es eh es importante suponer y eso es algo que tenemos que tener en cuenta es importante suponer cómo es que el fenómeno de lo de lo maya se va conformando o va constituyendo una serie de de posibilidades iconográficas y plásticas que poco hemos o pocamente o nulamente vamos a ver en otros espacios y también influirá por supuesto en eh manifestaciones artísticas posteriores voy a tratar de eh poner algunos ejemplos más adelante a ver si puedo aterrizar esta esta idea en ese sentido tenemos que establecer como un patrón general que eh la arquitectura en el mundo maya y sobre todo hacia el clásico tal vez sea de eh de las representaciones más significativas de la la plástica eh de recordemos por ejemplo como es que las técnicas constructivas en el mundo mesoamericano son regularmente similares nucleaciones apisonadas revestidas de mamposteo y muchas veces encaladas con la eh con algunos con algunos eh decoraciones en pintura pero digamos que la la situación en la región maya permea además eh algunas características de estilo muy similares o más bien muy distintivas que en un espacio tan pequeño hablando del desarrollo del clásico resulta hasta eh revelador o bastante eh impactante en ese sentido estamos ante un fenómeno de arquitectura monumental muy parecido a lo que hemos visto en otros en otros sitios a diferencia un poco de lo que observamos en la tradición eh teotihuacana en el cual hay una idea de imposición sobre el paisaje aquí parecería más bien que la la condición de la arquitectura maya es la integración al mismo ¿no? eh asimismo es importante establecer esta condición de la adición es decir eh vamos a ver ahorita una imagen que nos permite entender cómo es que la ciudad es la ciudad misma se va a sumando se van sumando eh estructuras edificaciones que terminan por adherir o generar espacios complejos a la vista pero de de un hábito una perdón muy significativa dentro de este periodo estamos hablando del seiscientos cincuenta al eh novecientos se han registrado con algunas variantes pequeñas o más significativas siete estilos dentro de la tradición maya por supuesto y por las cuestiones del tiempo imposible sería poder precisar prácticamente los todas las características de los estilos eh eh presentes en el en el clásico o en el clásico tardío será destacar el papel de las desarrolladas en el petén central eh en la tradición río bec chenes y puc estas tres últimas eh presentes en el en México diferente al petén central y en el cual bueno vemos además de estas tres algunas similitudes en las soluciones plásticas la pintura por su parte se trata eh mayoritariamente igual es un tipo de representación subordinada a la arquitectura o sujeta completamente a la arquitectura y ocasionalmente a la escultura por supuesto en donde las técnicas eh se irán combinando si bien existe la la técnica al fresco en el mundo maya eh parecería más bien que la que tuvo más éxito es esta interpretación que se ha hecho recientemente sobre el temple el temple maya ¿no? que es esta técnica que consolida o suma el uso de la de gomas vegetales con la cal y que además permite una mayor plasticidad una mayor adherencia por supuesto que también resistencia y libertad por supuesto al momento de hacer trazos dentro de la misma edificación por su parte la escultura eh perdón me disculpo un punto a tomar en consideración dentro de la pintura eh eh maya que además comparte con la escultura es la presencia de eh de características figurativas mayoritariamente naturalistas y ahí me eh tuvo que haber aparecido realistas que es también parte de estas características de la eh de la pintura y de la escultura maya por supuesto finalmente cuando hablamos de la escultura hablamos de una escultura sólida sujeta regularmente a paneles eh de relieve ya sea alto o bajo existen pocos ejercicios o tal vez algunas estelas sugieren esta idea de volumen como es el caso por supuesto de el antropomorfo o este este escultura que se encuentra en en la región de Guatemala vamos a ver más adelante y en donde bueno podríamos suponer que hay un intento eh de volumen de una escultura de volumen de bulto verdad pero que más bien parece estar sujeta a las condiciones eh plásticas de la misma roca una una condicionante muy muy común en el mundo mesoamericano el cual la roca como que determina las formas la forma en la roca en su estado natural determina las formas propias de la escultura y bueno tal vez uno de los de las condiciones más importantes de la escultura y por supuesto también de la pintura en el mundo maya será la capacidad plástica de las transparencias hasta de cierta forma hasta de texturas ¿no? que eso es algo que poco prácticamente nulo veremos en el en la en el desarrollo artístico de mesoamérica en las iconografías y en los estilos mesoamericanos cuando hablaba de esta integración adición me refería a este ejemplo ¿no? estamos frente a un fenómeno de sobre una plataforma un asentamiento sobre una plataforma en la cual se van incorporando o adhiriendo mecanismos o edificaciones que van haciendo a su vez cada vez más compleja los procesos de la urbe al grado en el que lo que fue en algún momento termina ya por perderse dentro de la gran masa arquitectónica que representaría esta condición precisamente de la integración en el caso de Guasotum lo que lo que hablaba por supuesto de hacia el paisaje el caso de Yaxilán es un ejemplo preciso es decir muchos de estas elevaciones o estos montículos en los cuales se construyeron descansan sobre las mismas fallas geográficas de esta frontera con Guatemala y no tanto se busca generar un eje tan visible o tan manifiesto como pasa en Teotihuacán sino más bien hay una intención de integración al paisaje que eso es algo que además creo que a la luz de nuestra contemporaneidad tenemos que ir reflexionando como la arquitectura en lugar de imponerse tendría que irse adaptando a los espacios en los que vivimos y lo contrario bueno pues pasa lo que lo que ya todos sabemos y lo que todos estamos sufriendo justamente en casi todo el año calores muy fuertes fríos también muy pronunciados aquí podemos ver algunas algún detalle del sitio de Yaxilán en donde precisamente son pequeñas plataformas no son grandes basamentos que buscan romper con la con el paisaje con las visuales por supuesto que hay algunos ejemplos vamos a ver el caso de Tikal en donde esta condición se rompe totalmente pero de forma particular parecería que una de las una de las virtudes sobre todo de la de la tradición de los fumacinta algunas zonas del noroccidental de los estilos que mencionábamos hace un momento priorizan la posibilidad de construir sobre las mismas fallas o las mismas disposiciones geográficas ya existentes se modifican muy 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 parcial muy ligeramente perdón interesante también será establecer cómo es que se distribuye en gran parte el eje de la arquitectura maya algunos contarán con ellos otros no algunos tendrán todos algunos carecerán de lo mismo pero prácticamente se basa o se constituye en una gran plataforma a veces escalonada o un gran recinto que sostiene la estructura de templo un paramento inferior que en comparación del paramento superior será más discreto o sobrio no estoy diciendo que no esté decorado sino que no tendrá la misma proyección que el paramento superior verdad y por supuesto el emblema de la arquitectura maya junto con el sistema constructivo del cerramiento en salerizo que es precisamente la crestería la cual puede estar constituida a partir de nichos a partir por supuesto también de celosía que eso tal vez sea el elemento más llamativo de estas cresterías o sea completamente lisos solamente común que le da mayor verticalidad o altura a la edificación yaxiland sigue siendo esta esta reflexión sobre estas características que se pueden que pueden compartir la arquitectura maya una un paramento inferior sobrio en relación a lo que vemos en la parte superior repito no es que por ejemplo en el estilo punk no exista decoración en el paramento inferior por supuesto que la hay pero en relación a lo que observamos en el paramento superior que además está relacionado con la celosía pues termina por ser mucho mucho más discreto observamos el paramento superior rícamente decorado aunque aquí con clara evidencia de erosión y finalmente esta celosía perdón esta crestería como celosía que permite justamente generar estos estas visuales o estos traslúcidos hacia el otro lado podemos la silueta del árbol por ejemplo hace un momento hablábamos a partir de las tumbas de 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 Montalbán la tumba 89 o 80 hablábamos un poco cómo es que se observan estas condiciones arquitectónicas que permiten darles estas alturas tan significativas a la arquitectura maya y tan necesarias en los entornos tropicales mexicanos ¿verdad? y que son definidos de manera muy muy abierta como los famosos arcos mayas por supuesto sabemos y esto seguramente ustedes lo tendrán igualmente claro o hasta más claro que yo que esta condición de arco no funciona de tal manera pues la necesidad o la importancia de que pueda ser un arco radica principalmente en la existencia de una piedra clave que permita distribuir las cargas hacia las contraclaves las dobelas los almers las riñoneras ¿verdad? que terminan por estar sujetas a la jamba o al muro ¿verdad? y que sin esa piedra o sin esa roca clave todo el sistema constructivo arcado sea la forma que sea medio punto lobulado jival polilobulado mixtilineo cual sea pues con la carencia de esta roca en la parte superior pues termina por colapsar toda la estructura lo cierto es que en el caso del recinto maya la presencia o no de esta laja si bien podría suponer la caída de una parte del techo no implicaría el colapso de toda la estructura porque realmente los que cargan las lo que carga la edificación en sí son estos grandes muros ¿no? estos muros de carga que además ostentan un sistema de encofrado ¿qué quiere decir eso? se trata de una estructura nucleada con rocas de menor tamaño junto con arcillas compactadas a partir de un cajón o una un contenedor de madera en el cual se compacta y una vez compactado se reviste justamente con un mamposteo que cubre ¿verdad? que cubre el núcleo de ambos lados y que permite consolidar interesante será repito que este método constructivo al cual carece de una piedra clave y que en lugar de dobelas se tratan de lajas horizontales que lo que buscan generar es un abocinamiento del espacio y una mayor altura del mismo se le llama cerramiento ensaledizo ¿vale? que es el que vemos en la parte de abajo el término constructivo pertinente para hablar justamente de esta condición constructiva de lo que hemos definido el arco malla este este proceso constructivo además va a permitir que bueno que existan la variedad variedad y gran concentración de formas que observamos en las escenas en las imágenes tanto de la derecha como en la parte inferior izquierda escalonamientos ojivales de botella como en este caso triangulares lobulados es decir la posibilidad constructiva de este elemento va a permitir que puedan generar siluetas y formas en corte muy muy particulares otro elemento característico es que cuando un cerramiento en salerizo se coloca enfrente de otro y enfrente de otro de manera consecutiva muy parecido a lo que pasa con el arco pues justamente se generan estos espacios cerrados a manera de bóveda es decir espacios alargados constituidos precisamente de de una de un sistema constructivo de cerramiento en salerizo que termina por ser una bóveda falsa ¿verdad? repito seguramente esto mucha mayor claridad tendrán ustedes pero la condición de esta aparición de la arquitectura con mayor altura parece estar fuertemente vinculada y sujeta a las condiciones climáticas y la necesidad de ventilar estos recintos bien vamos rapidísimo también a condición que establece los estilos arquitectónicos mayas vamos a destacar o iniciar con el caso de Tikal que tal vez sea uno de los más llamativos y significativos en el cual una de sus particularidades será justamente la verticalidad de la edificación ¿a qué me refiero con esto? de esta arquitectura está fuertemente sujeta a la a esta condición de darle altura a la a la edificación a partir primeramente de un escalonamiento es decir un basamento pequeño en relación a su base con la altura ¿verdad? con grandes escalinatas que se colocan posterior a la edificación de este recinto ¿sí? y que además carecen de alfardas es decir son escalinatas sobrepuestas lo que plantea una mayor verticalidad a la edificación esto se va a sumar a un espacio prácticamente nulo que acompañe es decir como un pequeño patio que acompañe los templos sino que el templo va a estar colocado casi de manera inmediata y cubriendo la totalidad de la cima del basamento por lo cual de una manera visual va a dar esta idea de altura y espacio en la parte superior y finalmente repito con esta condición de darle una mayor verticalidad a la edificación la presencia de este volado o este esta decoración que conocemos como crestería y que repito que en conjunto la idea de verticalidad en la arquitectura de tradición maya y más específicamente del estilo del petén central dándonos precisamente estas postales ¿no? la verticalidad del edificio nos permite entre otras tantas darnos estas posibilidades de de observar los diferentes niveles sobre un espacio relativamente plano que considera el petén central vamos a otro de los estilos significativos del mundo maya la tradición río-bec cuya particularidad más significativa será justamente la concepción de las famosas torres gemelas o torres custodias ¿no? que además retrata o trata de edificaciones que son votivas ¿a qué me refiero con que sean votivas? a que supone o sugieren ser basamentos con templo en la parte superior ¿verdad? pero realmente solamente son eso son suposiciones de esos templos mientras que el recinto importante o el espacio del culto se encuentra justamente sobre una plataforma pero al nivel prácticamente de este es decir estos grandes edificios verticales también por encima de ser ocupados tener una función ocupacional más bien plantean una ocupación motiva simbólica aquí podemos ver alguna de las reconstrucciones de este las torres de Xpujil en Campeche en donde precisamente el espacio será en la planta inferior y las torres que rematan con crestería son justamente esta idea esquemática y muy puntual sobre basamento escalinata ¿verdad? y en la parte superior precisamente la idea del templo que además nos arroja la presencia o la consideración de otro estilo o que se mezcla con otro estilo que tiene como una de sus virtudes o una de sus características la idea de la de las fauces o la voz de un saurio abriendo ¿verdad? que podemos observar tanto en Riobec pero que está ampliamente documentado y citado en el estilo que se ha denominado como Chenus ¿no? en el cual a partir de formas geométricas o de volutas esquematizadas se busca precisamente construir la idea de una silueta de una boca de un reptil que se abre desde la parte inferior ¿verdad? y que se remata en la parte superior con grandes ojos colmillos que por desgracia aquí carece pero que se pueden observar en las laterales de aquí y que podemos precisar en este dibujo que reconstruye precisamente el recinto de Hotshot igualmente en Campeche aunado a ello la aparición en las esquinas de estas esculturas ensambladas que nos recuerdan a esta divinidad del agua que en el mundo maya del clásico se definirá como chac perdón del posclásico se definirá como chac y que bueno además también nos habla de estas necesidades propias de las sociedades agrícolas que es el agua el temor o la procuración tal vez esa es la palabra correcta la procuración más importante con respecto a la necesidad de poder sobrevivir es perpetuar el agua o sea que el agua sea perpetua porque pues bueno prácticamente es el ejercicio y el destino de la misma humanidad aquí podemos ver esta reconstrucción que se encuentra en el museo nacional de antropología igualmente lo que les condición de las grandes fauces abiertas que se expresan y se proyectan con la intención precisamente de que sean vistos sus grandes colmillos sus grandes dientes curvos sus dientes afilados rematados por una nariz pronunciada una especie de bigotera una especie durante que además sostiene los ojos y que bueno nos permite adentrarnos a este espacio oscuro entre comillas que sería precisamente el templo finalmente el estilo Puck que comentábamos hace un momento tiene como entre sus características más significativas es la decoración la sobre decoración sobre todo del paramento superior y en el cual bueno de ensamblaje junto con las necesidades de proyectar entidades divinas como podríamos ver en el caso del cuadrángulo de las mojas y shumal la presencia nuevamente de chak como este factor de lluvia y benefactor mismo y por tanto generador de los dones pues bueno parece ser también una de las constantes en las representaciones Sajil que me parece a mí súper interesante con el uso de columnas ¿verdad? en la parte del pórtico en la parte del acceso algo que poco pasa en el mundo maya a medida que nos acercamos al post clásico lo vamos a ver más frecuentemente por ejemplo con el arribo de las influencias o lo que se ha considerado como las influencias toltecas y las columnas serpentinas y los atlantes monolíticos de la región de Chichén Itzá y que también se ven en Tulum pero que no veíamos tan frecuentemente esta esta condición de columna en la arquitectura maya y que aquí bueno parece tener mucha mucha mayor proyecto el detalle por supuesto del nivel de ensamblado las posibilidades de la textura permiten de cierta manera que hasta la arquitectura sin pintura porque recordemos que gran parte de estas edificaciones contaban con pintura si la necesidad de la pintura tenga el protagonismo que tiene es decir la misma la misma piedra y la colocación de la misma o la distribución de la misma permite entre otras tantas cosas establecer o suponer que que hay un protagonismo de la forma por encima de la de las decoraciones esto si lo comparamos por ejemplo en Templo Mayor o en otras ciudades o hasta el mismo clásico pensemos en Teotihuacan que requerían de estas masividades estos volúmenes gigantescos que requerían forzosamente grandes aplanados de cal para que fuesen decorados con pintura bueno aquí sin duda la misma roca y el mismo mamposteo del edificio termina por suscitar estas estas posibilidades ¿no? simplemente para cerrar el Palacio y las Máscaras de Cabá que tal vez sea cuando uno busca o cuando uno está interesado ¿verdad? en adentrarse al estilo PUC pues bueno seguramente este será uno de los grandes referentes de los de lo que se entiende como el estilo PUC bien vamos ahora a el fenómeno de la pintura para poder adentrarnos un poquito en estas características plásticas e iconográficas del mundo maya podríamos por supuesto establecer ¿verdad? que a diferencia de lo que vamos a observar en la tradición por ejemplo teotihuacana en la pintura maya el el aplanado o el enlucido que se usa para poder pintar es muy delgado en comparación de lo que precisamos en teotihuacan donde son grandes plastas de cal o de aplanado precisamente para poderlo pintar aquí es muy 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 delgado hay una hay una intención repito una intención clara de manifestar espacios a partir del uso de fondos de diferentes colores algunos amarillos algunos azul importante y seguramente muy claro lo tienen ustedes el valor de las ¿verdad? no solo por las tonalidades y las combinaciones que pueden surgir de este sino porque se trata de un mecanismo químico que está la una una planta ¿no? el añil y que terminó por ser una de las pocas pinturas o de las más bien ser de las primeras pinturas pinturas orgánicas estables es decir que no cambia su condición y que permanece en la en una vez sin que esto el tiempo digamos que altere las tonalidades o la firmeza de su de su pintura ¿verdad? sumado a ello hablaremos por supuesto hablamos hace un momento perdón de estas combinaciones de gomas vegetales que considera la unión con el hidróxido de calcio o la cal en un estado de suero o de agua muy ligero que al mezclarse permitía justamente generar como una consistencia medio aglutinante pesada y que se podía aplicar a los muros ¿verdad? y que repito pues eso permitía que la pintura se pudiese fijar tuviese mayor plasticidad una mayor adherencia al enlucido tan delgado que se tiene y a ello pues bueno también un nivel de resistencia bastante bastante significativo que se combina con otras tonalidades que ya habíamos hablado un poco el ocre el carbón que se obtiene el negro el rojo que además de la hematita también se usa se usa o mayoritariamente se usará este pigmento para tener estas tonalidades en rojo bien finalmente o más bien atendiendo un poco estas visuales verdad la plasticidad del mundo maya está pues sí muy por encima de otras manifestaciones plásticas del mundo mesoamericano a qué me refiero con esto una no una libertad pero sí una posibilidad de naturalismo muy evidente se trata regularmente en los estudios formales de la imagen se sugiere hacer un aproximado en el que un cuerpo proporcionadamente un cuerpo humano proporcionado perdón se constituye alrededor de seis y media siete cabezas cosa que que por mucho tiempo fue un estandarte del arte maya y que además consideró entre otras cosas ser nombrados repito entre otras cosas como los griegos de América ¿verdad? hay algo importante que podemos precisar es la condición del movimiento si ustedes observan este mural ¿verdad? con por ejemplo la lápida Oaxaca de Montalbán en donde están viendo esta perdón es una lápida es una laja pero es más bien un dintel ¿verdad? en donde están yendo a ver al ancestro divinizado ¿verdad? digamos que la composición plástica es la misma se trata de personas una enfrente de la otra con un ritmo constante pero a pesar de que las otras suponen estar en movimiento porque tienen las piernas abiertas y estos supondrían estar en reposo porque tienen las piernas flexionadas al frontal muy pare perdón como un diagnóstico de la pintura maya la movilidad que presenta este detalle de Bonampak pues termina por suponer una mayor plasticidad un movimiento que se expresa principalmente en las extremidades superiores la posibilidad de mover las manos como un bien relacionado a jerarquías ¿no? la mano que observamos aquí o por supuesto la mano o el brazo que observamos del personaje el cual descansa o está hacia abajo es decir a pesar de que la intención de esta pintura supondría la condición de un diálogo que se hace de manera pausada o más bien se hace en una condición de estar parados es decir no en movimiento parece que el movimiento aquí es mucho más evidente por las extremidades y también por la misma ropa las mismas capas que están portando los representados en esta situación la condición podemos suponerla igual podemos hacer este análisis o esta de lo que pasa en Montealbano lo que pasa en Teotihuacan en donde estas condiciones rítmicas que podemos ver en todo Mesoamérica de uno en frente de otro casi haciendo lo mismo o muy similares en fondo pues termina por tener igual una condición impresionante de una condición de individuos ¿cierto? establecido a su vez en un discurso general la posición de los instrumentos de estas llamadas maracas ¿verdad? la colocación de las mismas termina por ser repito el detonante de esta sensación del movimiento y hasta de cierta manera esta idea del peso pesa del mismo ¿no? es decir parecería que hay una condición repito de peso ligereza que se está justamente proyectando en estas escenas las ropas o el ropaje el detalle del mismo las posibilidades de los colores las texturas terminan por ser diagnósticos significativos de la tradición maya las iconografías que alud y que eso ya lo vimos hace un momento también con el fenómeno del Olmeca como a movimientos poblacionales la idea de peregrinar o moverse hacia un recinto en específico para llevar o atender tributos que terminan por ser también parte de estos de estos contenidos religiosos dentro de la plástica dentro de la plástica maya y no podemos dejar de lado por supuesto la posibilidad de la guerra como una condicionante de sus manifestaciones recordemos que por mucho tiempo ¿verdad? se creyó o se supuso que los mayas era una sociedad pacifista o pacífica ¿no? preocupada más bien por sus necesidades religiosas y el vínculo con el ambiente que por sus intenciones bélicas pero bueno si podemos observar hasta el momento de lo que hemos detallado en el devenir histórico del arte mesoamericano seguramente ustedes se darán cuenta que aquí es demasiado explícito y muy frecuente ¿verdad? esta idea de la captura de la guerra recuerdan por ejemplo donde vimos esta intención de al sometido tomarlo por la cabeza o por el cabello específicamente nos hace dos clases si no mal recuerdo ¿no? que es justamente izapa ¿cierto? en donde esta solución plástica del sometimiento o el sacrificio tiene como condición principal tomar de los cabellos a los cautivos y ese es un emblema o un concepto plástico que se va a quedar prácticamente en todo en todo Mesoamérica ¿vale? pero que por supuesto los mayas aplican de manera muy muy latente en sus representaciones algo que habíamos visto también en la región oaxaqueña y que comparten con los grupos mayas es esta condición de la piel del jaguar o el felino atributos vinculados a la nobleza y a la actividad militar ¿cierto? y a la desnudez como una condición de desprestigio aquí lo podemos ver este personaje aunque capturado se ve que en el momento de la guerra ya no porta ningún tipo de atributo más que sus grandes orejeras de un pequeño fal de jean y por supuesto el cabello el cual es repito esta condicionante plástica de establecer la condición de de captura otra vez estos detalles los técnicos en los azules impresionantes y muy vivos tengo que aceptar que esta imagen está ligeramente retocada pero que repito nos permite observar esta condición del intercambio del movimiento con este personaje ¿no? las iconografías de la muerte de la captura del sometimiento que aquí reitero en contraparte de lo que hemos visto por ejemplo en Teotihuacan o tal vez muy empatado con Monte Albán son una condición constante pero recordemos que cuando Monte Albán cuando los mayas están pintando esto Monte Albán más bien está enfocado en tratar de representar a sus ancestros divinizados y ellos dándole culto y aquí en el mundo maya más bien se está exaltando la virtud de la guerra y por supuesto del noble o el rey o el ajau empotrado en su trono y que termina precisamente por amparar las condiciones de la guerra ¿cierto? la práctica del autosacrificio como parte de los emblemas de la nobleza si podríamos hacer un empate sobre las prácticas de la nobleza que permiten ser nobles a los nobles perdón por tanto concepto de noble es justamente la práctica del autosacrificio ¿no? punzarse con la pues punzarse y sangrarse con la intención justamente de procurar o generar este sacrificio ¿no? que aunque no termina por ser mortal considera o posibilita la idea de que la sangre es el vital precioso y regalo fundamental de las de los diversos grupos de tradición prehispánica Calakmul tal vez una de las extraordinarias excepciones no solamente de la región maya sino prácticamente de todo Mesoamérica muy similar a la a los fenómenos plásticos que vimos por ejemplo en en occidente en donde la vida cotidiana o las actividades fuera de esta sacralidad ritualidad guerra sacrificio ponderan y en donde bueno hay una hay una posibilidad libertad de libertad plástica ¿verdad? a partir de la actividad de comer de glutil que podemos verlo en por supuesto también en estas vasijas polícromas definidas también como tipo códice ¿verdad? y que reitero se vinculan a condiciones prácticamente de lo cotidiano aunado a ello quisiera profundizar específicamente en este detalle de de la estructura en donde es el trabajo que observamos de la transparencia termina por ser pues yo creo que uno de los trabajos más significativos sobre la intención de realismo en la plástica no solo repito solo maya sino mesoamericana nosotros podemos precisar con la claridad que seguramente el pintor buscaba podemos precisar que este especie de manto que porta esta mujer era de una tela tan delgada o tan fina que transparentaba la silueta de su cuerpo situación que podemos claramente precisar tanto en la silueta misma del cuerpo como en los pliegues mismos de sus piernas y sus rodillas es decir parece poco pero realmente hay una intención reflexiva de los pintores de poder darle esa condición de ligereza y de profundidad a la imagen no está hasta de cierta manera la sensualidad propia no porque está transparente sino por la en la gran cantidad de curvas que existen en el trazo desde las mismas piernas que no son rectas sino que constantemente están generando curvas el mismo vientre abultado los pechos pero también la tela que recorre y que ajusta repito para mí establece uno de los grandes factores artísticos de la tradición maya y que difícilmente vemos o estamos viendo en otras manifestaciones plásticas en donde la ropa además parece recta parece de papel casi casi pensemos en los teotihuacanos o pensemos en los mismos zapotecas en donde la ropa que portan se parece hasta como de cartón que si la mueven la truenan pero bueno para mí este trabajo y la reflexión que podemos tomar de este detalle para mí es bastante significativo bien la escultura habíamos mencionado hace un momento la escultura pondera entre otras tantas cosas actividades rituales y la consolidación de los nobles la escultura es un discurso de estado está sujeta a las necesidades plásticas iconográficas de los gobernantes y bueno prácticamente toda estará atribuida a condiciones mitológicas que amparen el poder o a condiciones de poder en donde el ajá o el gobernante se consolida por ejemplo como una especie de rey divino o como entidad omnipotente ¿no? asimismo o aunado a ello habremos de tomar en cuenta que las características de la escultura maya más bien están sujetas a la condición de ser un arte de relieve alto o bajo el arte maya lítico o la escultura lítica maya está prácticamente determinada a partir de generar altos o bajos relieves sin la intención de generar volúmenes de tres dimensiones sino la planitud propiamente de la escena ojo esto no quiere decir por supuesto que delimite o más bien limite el hecho del nivel de naturalismo y la plasticidad que se observa de hecho las mismas capacidades que mencionábamos hace un momento de las sensaciones de movimiento ritmo volumen peso ligereza de las escenas también o de mejor manera se pueden ver precisamente en la escultura hagamos un ejercicio antes de cerrar la sesión de hoy porque veo que ya son nueve y cuarto este hagamos un ejercicio de cómo hay una condición visible y dual entre el peso del traje que porta este jugador de pelota ya vieron con la ligereza que sugieren sus plumas y las mismas piernas ¿no? es decir en esta escena cargada por supuesto de esta condición mitológica en donde el juego de pelota tiene una notación religiosa de la movilidad de los astros y una connotación también de un duelo quiero que apreciemos de cierta forma cómo es que van interactuando estos dos discursos visuales entre repito la ligereza de sus plumas que hasta se van moviendo ¿no? tienen la flexibilidad de de romper el esquema del movimiento que trae el jugador o la misma pierna que que estructura esa diferencia en contraparte de lo rígido y lo pesado que se observa ¿no? el 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 traje que porta para jugar y por supuesto la mano en la cual se recarga prácticamente todo el cuerpo bien creo no lo que me pueda comentar Ivonne te parece que aquí mañana les robo otros minutitos del mundo maya ay caray a ver no me veo ¿verdad? a ver no se ve en la pantalla negra bueno el el recuadro de tu imagen pero ahí a ver ahí según ya la tengo no 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 te vemos si yo tampoco me veo a ver espérenme ahí estás ya quedó muy bien bueno quisiera quedarme en esto les digo mañana les robaré unos minutitos les prometo solamente unos minutitos para cerrar las posibilidades plásticas del mundo del mundo maya y después ahí ya recorrer ahora sí el último periodo mañana será nuestra última sesión y bueno pues como siempre quedo atento o estando atento de decir alguna pregunta o comentario querida querida Ivonne sí muchísimas gracias Carolina García Villa pregunta lo siguiente dice maestro para usted dónde comienza a surgir el temazcal ah caray una muy buena pregunta y la verdad es que voy a voy a disculparme porque no tengo un dato preciso así como tan antiguo de los datos que yo sé y de los registros más antiguos en los que yo he podido documentar o que sé que se han encontrado temazcales se han encontrado por ejemplo en Xochicalco estamos hablando de que es un sitio del epiclásico 650 900 sin embargo no creo que sea el origen del temazcal sinceramente seguramente era una práctica muy común sobre todo en las zonas en las zonas altiplánicas es decir en las zonas de altura de montaña a veces son crudos y rudos ¿verdad? y necesidad de un baño caliente pues terminó por ser una solución necesaria repito si bien Morelos está dentro del margen de la zona del altiplano central no necesariamente tampoco es una una entidad tan fría ¿verdad? pero reitero el dato que ahorita tengo en la mente inmediato sobre la antigüedad de un temazcal lo puedo registrar en Xochicalco seguramente en Teotihuacan en algunas en algunas en algunos espacios habrá pero bueno solamente podría tener ese ese dato pero con gusto puedo investigar una pregunta sin lugar a duda que es muy interesante que nos mueve esas cosas me quedaba yo también pensando en estos restos de temazcales en el barrio de la Merced en el centro histórico de la Ciudad de México pero pues eso ya es posclásico hay en Palenque pero no sé para qué para qué fecha sin duda que no se puede pensar perdón Gerardo comentó hace un momento también claro la existencia de un temazcal en Cantona que además es contemporáneo a Xochicalco referente al desarrollo por supuesto porque tiene antecedentes más tempranos pero en el desarrollo de mayor exposición pues bueno parece ser que comparten tiempo pero es una pregunta bastante pertinente y y si me me estás poniendo ahorita a trabajar en mis archivos de memoria tratando de buscar dónde dónde puede haber un antecedente más temprano pero muchas gracias por la pregunta antes de irme a la pregunta de Aranza porque nos saca el temazcal no había bajado a donde está el comentario de Gerardo efectivamente en Cantona y otro claro nos pide abrir micrófono adelante Carolina ¿no? perdón no lo podía abrir bueno maestro hice este comentario más bien esta pregunta debido a que estaba muy atenta a lo que usted estaba comentando en el caso del clásico tardío de los mayas del cuidado del agua veía esas construcciones y de inmediato me saltó y aparte lo que comenta también la arqueóloga Ivonne de Mascala allá en Palenca entonces perdón por la pregunta pero es que no pude evitarla de pronto comenzar a relacionarla y quería yo saber si usted tenía alguna antecedente alguna información por eso fue que la hice si no 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 te agradezco Carolina más bien disculpa porque a veces no tenemos la respuesta de todo pero definitivamente Carlos por supuesto entonces yo te agradezco que preguntes eso por supuesto mi chamba será investigar sobre ello pero ahorita de bote pronto como se dice en el argot futbolístico podría responderle que justamente mi referencia más antigua pero no es porque sea así sino porque es muy limitada este mente está en Xochica en Tupoco Gerardo en Cantona pero con gusto podemos puedo investigarle más sobre eso Carolina muchas gracias me regreso entonces a la última pregunta que es de Aranza bueno comentario que dice también hay paneles en cruz en la arquitectura río beck salud salud si en efecto efectos si la condición de la cruz como un elemento decorativo por supuesto con una carga simbólica establecida o como a un quincunce o a una especie de de árbol si termina por ser una una condicionante común en los diferentes estilos sobre todo estos que comparten territorio tan cercano como es río beck chenes y puk pero pero la integración de estos elementos por supuesto que termina por ser significativo dependiendo de los contextos estoy pensando ahora en en los mascarones de chac que se observan por ejemplo en chichenites que se han definido en este puk tardío o maya chichen que son evocaciones de ese pasado arquitectónico o más bien contemporáneos esos desarrollos arquitectónicos pero interpretados de esta forma por las actividades o los grupos que se están que se desarrollan en esta en estas ciudades pero si en efecto hay paneles en cruz en la arquitectura de río beck por supuesto sobre todo en los paramentos superiores efectivamente bien pues son todas las preguntas que tenemos por hoy así que con esto pues terminamos la sesión de este viernes desde mayo muchísimas gracias a todos por haberse conectado gracias a nuestro ponente y nos vemos mañana en la última clase del curso de iconografía prehispánica excelente noche para todos hasta luego nos vemos maianita muchas gracias gracias buenas noches gracias maestro buenas noches gracias